Hola, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Días, siendo las 11 de la mañana con 45 minutos. Del día 22 de febrero del año 2022, se da inicio la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlen Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javiera Cévez Aldrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Señor presidente, tenemos 10 de 11 diles, por lo cual tenemos corum. Muchas gracias secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la calle Juan Manuel número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Además, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número 4. Se retoma el asunto respecto a que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y Oficinas de Turismo, ubicadas en calle Tepeyac número 8 de esta ciudad, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. De igual manera, se efectuó a los representantes del municipio para la firma de dicho contrato. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cuatro motocicletas Roadster T-MG310R, marca BMW, año 2022, color negro cósmico. De igual forma, se faculten los representantes del municipio para la firma del contrato en mención. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número 119, 2021, diagonal 2024, de fecha 20 de enero de 2022, y así mismo para que se apruebe lo siguiente. Celebrar los contratos de arrendamiento de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones. De conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con una vigencia del 1 de marzo al 30 de septiembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los contratos correspondientes. Punto número 7. Puntos varios. Punto número 8. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la calle Juan Manuel número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de Capilla de Milpillas, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Además, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el secretario general Marco Antonio Isaac González, por lo que les pido su autorización para que pueda tomar el uso de la voz. A favor de levantar su mano, si están de acuerdo, por favor. Adelante, secretario. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores. Gracias por la invitación. Pues bien, este punto, como cada año, pues es para hacer la solicitud para pagar el arrendamiento del local donde se encuentran las instalaciones. Las instalaciones, este mismo ya se firmó para tres meses, son las instalaciones de la biblioteca, perdón. Las instalaciones de la biblioteca, cada año se hace la misma solicitud para este tema. En mes antepasado, ya nos autorizaron ustedes mismos pagar del mes de octubre hasta el mes de diciembre. No sé si tengan alguna duda, es por la cantidad de dos mil ciento ochenta y ocho punto sesenta y nueve, con toda la retención del ISR. Quedo a sus órdenes. Gracias, secretario. Nada más dice menos el diez por ciento de ISR retenido por arrendamiento, quedando un neto a pagar de dos mil pesos. Es correcto, así nos lo sugirió el señor tesorero. Pero entonces vamos a pagar dos mil pesos o dos mil ciento ochenta y ocho. Dos mil pesos es lo que queda neto a pagar, dos mil ciento ochenta y ocho punto sesenta y nueve es por el sistema de contabilidad que tiene la tesorería. Pero entonces lo que se va a erogar son veinticuatro mil pesos al año. Veinticuatro mil pesos. Subió cien pesos. Ah, lo que pasa no es el diez por ciento de la cantidad, regidor. Es el diez por ciento del ISR retenido. Ajá. No aplica exactamente el diez por ciento de la cantidad, sino el diez por ciento del ISR retenido. Entonces quedan dos mil pesos. Es correcto. Ajá. Serían veinticuatro mil pesos al año. Así es, presidente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o temprisa? Biblioteca únicamente, regidor. Obvio servicio a la comunidad en general. Gracias. Gracias. Perdón, ¿alguna otra duda, regidor? Esa es la cantidad que se tiene en la partida para ese gasto. Presidente, yo a mí me gustaría que revisáramos con el tesorero la cifra, porque por los cambios que hubo de la miscelánea fiscal, según mis cálculos son 2.222.22, para que al momento que retengamos el 10%, queden los 2.000 a entregar para el arrendatario. O sea, tendríamos que hacer una retención de 222.22, según mis cuentas, y se habla de ese 10%. Porque sí está raro que el 10% de 2.188 sean 288, y que al restarlo nos den 1.900, que es lo del contrato pasado. Porque el contrato pasado sí estaba en 1.900. Nomás para revisar ese ajuste que no nos vaya a faltar. Damos un espacio, por favor, para que llegue el tesorero. Muchas gracias. Continuamos. Se encuentra presente el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, el señor Atanasio. Tacho, si nos puedes, por favor, nada más aclarar, porque como ninguno somos contadores, no nos queda claro el... Menciona que es la cantidad mensual de 2.188.69 y va incluido menos el 10% del ISR retenido. Yo entiendo que el ISR, el 10%, no es el 10% de la cantidad, sino que se aplica mediante otra fórmula, la cual no sabemos. Nada más que nos aclare, Tacho, se van a pagar 2.000 pesos mensuales. ¿Es correcto o 2.188? A la persona, la persona dice que un contrato con ella para que se le paguen a ella 2.000 pesos. Sin embargo, como es un arrendamiento, le tenemos que aplicar la retención del 10% de los 2.000 sin IVA. Si a los 2.000 pesos le quitamos al IVA, nos da 1.886.90. El 10% de esos 1.886 son los 188.69, que se los sumamos a los 2.000, porque es lo que realmente nosotros vamos a registrar como egreso en la contabilidad. Vamos a egresar 2.188.69, de los cuales 2.000 se van a la persona y 188.69 se van a Hacienda. No sé si me expliqué. El IVA es del 16%. Entonces, sería 1.724 en su total. A ver, 2.000. Sí, estoy de acuerdo con el regidor. Sino el 16% de 2.000 te resta 1.724. Sí, porque el 10% de 2.000 son 276. 275.9. A Tere le pasé el cálculo en una hojita, no sé si lo trae de la mano. Es que, bueno, yo tengo la misma duda. Los 2.000 sin IVA son 1.724.13. Sí. Son 1.886.80 más IVA, lo que se le pagaría a la persona. 1.886.80 más los 301. Nos da los 2.188.86 total que nosotros erogaríamos. Y de esos, para que le queden 2.000 pesos, yo le retendría el 10% de los 1.886.80, que es la cantidad sin IVA, para que a la persona le queden los 2.000 pesos, que es el trato o lo que trataba acá con el secretario. O sea, es un movimiento que tuvimos que manejar. La cantidad sin IVA son 1.886.80. Si eso lo multiplicamos… Pero el IVA no es del 16%, Tacho. Sí. 1.886.8 por .16. ¿De dónde salen los 1.886? Ah, es que ese cálculo… Nosotros tuvimos que hacer el cálculo para que a la persona le queden 2.000, descontándole el 10% del ICR de arrendamiento. Explico. Si consideras 1.886.8… O sea, a la persona le van a quedar 2.000, pero con IVA, ¿no? Sí, ya con el IVA incluido. Ya con IVA. Ah, ya, ya. Así es. Mira, a los 1.886.8 lo multiplicas por el punto 16, nos da 301.88. Que si se lo sumamos, esos 301.88 a los 1.886.80, nos van a dar 2.188.86. Ahora bien, a los 1.886.80 le descontamos el 10%, serían 188.68. Ajá. Y los descontados a los 2.188.8, nos quedan los 2.000 pesos que se negociaron que le vamos a pagar a la persona. Ya, Tacho, muchas gracias. Ya lo entendí yo también, no sé si los demás también lo captaron. Sí, es que no quedaba claro si era menos el IVA, porque ya entendí por qué fue el cálculo de esa forma, efectivamente. Es que la cantidad se dice IVA incluido. O sea, a la persona se le van a pagar 2.000 pesos con IVA. Así es. Más el 10% de retenciones. Menos el 10%. O bueno, menos el 10% que eso ya se le paga directamente haciéndose. Y a la persona paga su IVA aparte. Así es, es correcto. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Tacho, muchas gracias por sacarnos de dudas. Muy bien, les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto, secretaria. Claro que sí. Ya ven que les comenté que los contadores sí se entienden sus cifras, pero por eso a mí tampoco me quedaba clara, pero ya lo entendí también. Gracias. Con su permiso. Punto número cuatro. Se retoma el asunto respecto a que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, ubicadas en la calle Tepeyac número 8 de esta ciudad, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. De igual manera, se faculten los representantes del municipio para la firma de dicho contrato. Muchas gracias, secretario. Este punto lo estamos retomando. Si recuerdan, ya lo habíamos visto en una comisión anterior, donde había hecho falta el documento notariado que le daba la facultad a una nieta, si no mal recuerdo, y había una cláusula ahí que había que modificar en el contrato. Parece que ya está todo listo. Abraham, ¿me gustaría darnos una explicación del punto? Si están de acuerdo, en darle el uso de la voz a nuestro jefe de turismo, Abraham Flores, a favor de levantar su mano, por favor. Adelante, Abraham, por favor. Muchas gracias, nada más, bueno, funcionar las operaciones que funcionen la sección pasada, y ya se han realizado la intención de seguirse en un espacio de convivencia y de atención para los artesanos y a los turistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Bueno, había una cláusula, no sé si recuerdan, en el contrato de un seguro, que ya se eliminó. En el inciso E, se menciona que en este acto es representado por la ciudadana María del Carmen Franco González, mediante poder número 15.383, con fecha del 25 de enero del año 2022, ante la notaría maestra Gabriela García Mendel, notaria pública número 2 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bueno, nada más haciendo la aclaración, dada la fecha que es del 25 de enero del año 2022, lo cual quiere decir que no estaba el anterior contrato de la administración pasada, se hizo sin el trámite legal correspondiente, el cual nosotros ya estamos subsanando. y aquí se encuentra el poder notariado mencionado, con fecha del 25 de enero del año 2022, o sea que sí faltaba dicho documento. Y comentarles también que el monto de la renta será la cantidad mensual de 12 mil pesos, y va incluido, en lo sucesivo se le denominará como la renta. La cantidad mensual de 7 mil pesos pagará el municipio, y los otros 5 mil pesos serán cubiertos por los artesanos que se instalarán en inmueble, donde se desarrollará y funcionará el proyecto denominado Casa del Artesano, junto con las oficinas de la Jefatura de Turismo del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Abraham. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cuatro motocicletas Roaster T-M G310R, marca BMW, año 2022, color negro cósmico. De igual forma, se faculten los representantes del municipio para la firma del contrato en mención. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, las motos ya están aquí, ya fuimos por ellas. Nada más falta formalizar el último comodato para que ya poderlas poner a rodar. Adelante, comisarios. ¿Están de acuerdo? Nada de luz o voz al comisario Roberto Castro de Alba para que nos exponga el punto. A favor de levantar su mano, por favor. Adelante, comisario. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, que me hayan invitado. A pesar de que ya no hemos recibido apoyos Fortaseg, apoyos federales, y hoy tener la oportunidad de que el Estado nos esté apoyando con este equipo de motocicletas, que es el primer año. Es un placer, señor presidente. Gracias por la gestión que está realizando y estamos a la orden. Muchas gracias, comisario. En cuanto a las motocicletas, ¿ya está todo listo para que salgan a rodar? Sí, efectivamente, presidente. Ya tenemos las motocicletas con sus placas, su equipo, sus rótulos, sus seguros y listas ya para activar. Solo falta la firma del convenio. Es solamente eso, presidente. Hace rato me mostró, comisario, la fotografía de las motos ya rotuladas y todo. No sé si la pueda pasar con los regidores para que la vean, por favor. Por cierto, están muy bonitas, son unas BMW. Ya las calé. Ya las calé. Adelante, regidora. No, no, ya me la encontré. Iba a ver la fecha. Ya me la encontré aquí marcada. Gracias. Sí. Las motocicletas están rotuladas como policía y tránsito y serán para uso de las dos dependencias, tanto para policía y tránsito o quien las necesite, que las pueda utilizar los dos. Presidente, entonces, perdón. Adelante, regidor. ¿Van a traer seguridad pública las motos? Las pueden traer los dos. Sí, en el acuerdo que platicamos el comisario y el director de tránsito es que ellos están en coordinación, de hecho, están realizando varios operativos en conjunto y el tema de las motocicletas, ellos mismos acordaron que estén a disposición de las dos dependencias, para que se ponen de acuerdo entre ellos, quien las necesite, las pueda estar utilizando. Por eso, los rotulos es policía y tránsito, para que las dos dependencias las puedan utilizar. Mi pregunta, va encaminada a que si los elementos de seguridad pública pueden infraccionar, ¿o serían nada más los de vialidad? No, son los de vialidad, aunque se están realizando operativos en conjunto, donde dan elementos de seguridad y elementos de tránsito. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Y comentarles que la vigencia del contrato es del 28 de enero del año 2022 y termina el día 30 de septiembre del año 2024. y que por ahí hemos revisado que falta, se menciona una cámara de seguridad, la cual, cuatro cámaras de seguridad, las cuales no han sido entregadas y la entrega igual del contrato o la firma del comodato como tal, ya mencionamos, se hará hasta que nos hayan entregado también esas cuatro cámaras que marca aquí. Digo, está todo menos esas cuatro cámaras que se menciona aquí en el comodato, porque si no al rato nos las van a pedir y me van a pasar la cuenta. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, comisario. Gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento 119 diagonal 2021 de 2024 de fecha 20 de enero del 2022. asimismo para que se apruebe lo siguiente. Celebrar los contratos de arrendamientos de los baños públicos, parque de los maestros, unidad administrativa Morelos y delegación de Pegueros, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco con una vigencia del 1 de marzo al 30 de septiembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los contratos correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, este punto ya lo habíamos tratado una vez. por lo que habíamos acordado en la convocatoria para dar preferencia a quienes ya tenían por años trabajando los estanquillos, sin embargo, si realizar este primer contrato hasta el día 30 de septiembre del presente año para hacer una evaluación de los diferentes estanquillos, ya se le instruyó al jefe de unidades deportivas, estarán colocando por ejemplo un contador de luz individual para cada uno de los estanquillos porque lo que no se mide no se mejora en este caso para saber exactamente cuál es el consumo de luz y de agua de los estanquillos se va a individualizar. En el nuevo convenio que se está haciendo se especifica que la persona responsable del estanquillo también va a ser responsable de pagar el consumo de energía de dicho estanquillo también, una vez que se hayan instalado los respectivos medidores en cada uno de ellos y durante este primer periodo pues podremos hacer un análisis más profundo de los resultados que se arrojen de estos cambios. Me gustaría generar un poquito más de contexto y explicación nos acompaña Miguel Ángel de Sindicatura si están de acuerdo en darle luz a la voz por favor de levantar su mano por favor muchas gracias adelante Tocayo al micro Tocayo nomás que esté prendido por favor es para dar continuidad lo que es el acuerdo 119 en donde se aprobó lo que es la convocatoria de los estanquillos ya se llevó lo que es el tiempo la recepción de los documentos de los interesados ya ya tenemos lo que son ahora sí cada cada solicitud con sus anexos como tal como lo venía ya requiriendo en la convocatoria ponerle ya en su consideración sobre sobre quién quién se va a quedar habían tocado en la comisión pasada dar preferencia a los que ya lo tenían por el buen comportamiento el historial que han manejado y que hasta el momento no hemos tenido alguna alguna queja de algún ciudadano es con el afán también esto pues de mejorar lo que ya lo que ya se venía haciendo así mismo también mejorar las obligaciones en el contrato y poner en su consideración si se les va a renovar los mismos que ya lo tienen ya que ellos sí presentaron sus solicitudes y sus anexos muchas gracias Miguel alguien tiene alguna pregunta comentario adelante regidora Rosadriana después el regidor Gerardo muchas gracias solamente preguntarte más o menos cuánto es lo que pagan por los estanquillos entre cuánto está lo que se cobra de acuerdo a la ley están exactamente no lo tengo pero por ejemplo el de Morelos están en dos mil cuatrocientos el de Pipón está mil novecientos el de el de Miguel Hidalgo están aproximadamente pegado a los dos mil pesos el de los viveros están aproximadamente en nuevecientos pesos así etcétera y está estipulado en la ley de ingresos gracias migue este análisis regidora que vamos a hacer y dado los cambios que vamos a implementar también nos va a servir para medir y por si hay que proponer algunos cambios a la ley de ingresos pues lo hagamos con los argumentos ya listos adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más preguntarte son los mismos o sea no hubo nadie ningún cambio en estos estanquillos o sea son los mismos que los tenían el año pasado los mismos de ahorita así es y se metieron nuevos así es muchas gracias adelante regidor buenos días compañeros con su permiso ciudadano presidente nada más ver si hay la posibilidad de que nos entreguen un listado de las personas que son las con quienes se van a celebrar los contratos de cada uno de los locales y otra vez reitero mi duda sobre el instrumento jurídico a celebrarse ya que dice aquí arrendamiento y lo que dice de acuerdo a la ley es un régimen de concesión entonces no sé si nos pudieran si tú lo puedas hacer Miguel que nos aclares esa situación porque no es lo mismo una concesión que un arrendamiento es cuanto así es ya habían visto lo que es o analizado lo que es el instrumento sobre lo del arrendamiento y así lo de la concesión en su momento participó lo que fueron los abogados de sindicatura vieron cuál se apegaba más a derecho a futuro para cualquier incumplimiento y se optó de celebrarlo por arrendamiento sí el mismo que también es una concesión y son diferentes ahora sí diferentes maneras de juzgar de responsabilidad la mejor opción jurídicamente lo optaron por arrendamiento regidor adelante regidor no sé si me pueda explicar o que venga alguien que explique por qué es mejor arrendamiento que concesión y si está pegado a la ley ah ok es mejor el arrendamiento porque están están entregando lo que es una un bien inmueble junto con sus con los servicios y a futuro cualquier incumplimiento cualquier manera para juzgarlo es mucho mejor los artículos del 103 al 119 de la ley del gobierno que es lo que dice la ley sí gracias Miguel bien vamos a revisar hacemos una pausa por favor muchas gracias ok ya ahorita yo ya lo chequeé ya con los abogados que habían participado en una pequeña reunión en sindicatura me comentan que sí es un acto de concesión pero se respalda por medio de un contrato de arrendamiento mismo que también así lo solicita lo que es la auditoría ya que cada año son auditables y no lo solicitan por medio de un contrato de arrendamiento no hay como tal un contrato de concesión no no lo han hecho así sí lo habían platicado lo que pasa que yo no estuve en esa reunión que también como dice el regidor Arturo está en lo correcto porque la ley y la ley de ingresos y la ley de gobierno marca como una concesión pero por medio de la auditoría lo respalda por un contrato de arrendamiento muchas gracias Miguel no sé si quedó claro regidor Gerardo quería agregar algo una pregunta presidente en los contratos de arrendamiento de las personas se les autoriza nada más abrir el esterquillo de acuerdo a las autoridades deportivas o que pueden ingresar a abrir porque si les entregamos un contrato de arrendamiento cierto espacio pues ellos el arrendamiento de la gente así es si tienen un límite de horario y anteriormente se había detectado por ejemplo como la de Pipón que tenían la persona del estanquillo le habían otorgado una llave de ingresos de la unidad mismo que nadie se dio cuenta hasta que hasta que ingresó en esta administración Miguel Ángel lo que es el jefe de unidades revisó y si tenían esas anomalías pero ya con el contrato se iba a tener un límite y tiene un horario de ingreso que se adapta al horario de las unidades deportivas supongo y a los días festivos igual que se cierre etcétera el contrato tiene que marcar todo eso me imagino así es es de su naturaleza de cada una unidad formada muchas gracias Miguel alguna otra pregunta comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad muchas gracias Miguel pasamos al siguiente punto secretario punto número siete puntos varios alguien tiene algún punto vario muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario punto número ocho clausura siendo las doce horas con cincuenta y un minutos del día martes veintidós de febrero del año dos mil veintidós damos por terminada la sesión número quince de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias que no hay más Gracias.